Como es Día del Amor, estamos ahí cerquita, tú vas a compartir una receta del amor saludable. Mira que tenemos que estar así todo en orden para este 14 de febrero, Samar. Y es que ayúdanos. Sorprenderá nuestra pareja con una receta deliciosa y muy saludable, llena de Omega 3 y muchos beneficios para la salud. ¿Les gusta? ¿Cómo se oye, chicos? Me encanta. Bueno, entonces, hola, mi amor, te regalo Omega 3. ¡Eso! Bueno, ahora, ¿cómo empezamos? Pues este, el nombre es un... Tostones, tostones de plátano verde con lomo de atún. Oye, eso se oye muy fío. ¿Y esto? Ay, ya vas a ver lo rico que es. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos, Samar? Lo primero es un plátano verde, mientras más grueso, mejor. Le quitamos la cáscara y lo cortamos en ruedas. ¿Por qué te ríes, papá? ¿Por qué te estás riendo? Yo no me he reído, yo estoy aquí. Ah, ok. Me parece maravilloso. John y William no se están portando muy bien. Si ustedes saben, esto es un arte en el campo, quitarle la cáscara, de verdad. No es fácil quitarle la cáscara a un plátano. No es fácil. ¿Cómo vas a ver que el plátano verde está bueno para hacer tostones? Ay, pero... ¿Por qué está duro? ¿Por qué? William, porque está verde y ya está listo para hacer tostones. Voy a continuar con la receta. Continúo, Samar. Lo cortamos, lo colocamos en agua para que no se lo oxide. Ah, ok, para que no se ponga... Y lo vamos a colocar, mira, en una bandeja para hornear, ok? Ok. Lo más importante, mi chica bella, es taparlo bien para que se cocine al vapor. Y tú, mi querida Francisca, me lo llevas al horno. Vamos para el horno. Qué estilo, qué estilo, venga, venga. Uh, no quiero. ¿Este horno? ¡Dóblate! 30 minutos en el horno, mis chicas. 30 minutos en el horno. ¿Uso la magia o no todavía? Ya saca el otro. ¿Ya sacó el otro? Ya sacó el otro. TAMBIÉN DE LAS PÁTANOS. JÁVE MARÍA. UN MACHACADOR Y LO APLASTAMOS. O SI NO TAMBIÉN CON UNA... CON UNA BOTELLA, CON UNA TACA. ESTE PLÁTANO ESTÁ FRÍO. ESTE PLÁTANO ESTÁ FRÍO. NO SE APLASTÓ SUFICIENTE, PERO NO IMPORTA, PORQUE SI ESTÁ MÁS CALIENTE SE APLASTA MEJOR. ES UNA CESTICA. EN EL HORNO SON 30 MINUTOS A ALTA TEMPERATURA, HASTA QUE QUEDE BLANDITO. NO LE VA A PASAR ESO. LO MÁS IMPORTANTE, ESTO QUE ME PASÓ A MÍ, TÓMALO BIEN CALIENTE Y APLASTARLO. OTRA OPCIÓN IDEAL ES COLOCARLO, FÍJENSE, SI TIENE UN ESPRIMIDOR DE LIMÓN, LO COLOCAN Y APLASTAN BIEN DURO Y SALE UNA CESTICA. AHÍ ME SORPRENDISTE, QUE QUEDA ASÍ. QUEDA LINDÍSIMO. ESTO TODAVÍA ESTÁ CRUDO, FRANCISCA. FÍJENSE QUE ESTÁ AGUADITO, ENTONCES ESTO SE LLEVA AL HORNO DE NUEVO. PORQUE VAMOS PARA EL HORNO. PARA QUE QUEDE BIEN TOSTADITO. FÍJENSE LA DIFERENCIA. ESTÁ MÁS DORADITO. TENEMOS QUE QUEDAR TOSTADITO. OYE, LO BUENO DE ESO ES QUE NADA DE ACEITE ESTÁ MÁS. AL HORNO AHORA SÍ NO HAY, PORQUE A VECES UNO SE COHÍBE DE COMER TOSTONE PORQUE SON FRITOS. EXACTAMENTE. ENTONCES AHORA PODEMOS COMERLOS. MI AMÁ SIEMPRE HACE TOSTONE CON ACEITE. LOMO DE ATÚ, MIS CHICOS. ¿QUÉ LE VAMOS A AGREGAR? UN POQUITO DE AJI PICANTE. ESO. UN POQUITO DE AJI DULCE. EL AGUACATE. MIRA, AGUACATE. MÍRA, AGUACATE. AGUACATE, YO CREO AGUACATE. AGUACATE. VAMOS A AGREGARLE UN POQUITO DE MOSTASA. AH. OK. A VER, ME PASA CILANTRO, POR FAVOR. PEPINILLO. MIRA, AGUACATE. AGUACATE AL FINAL. VAMOS A AGREGARLE UN POQUITO ESTO. NO, NO. ALLÁ LAS ALCAPARRA, FRANCISCA, POR FAVOR. LAS ALCAPARRA. ME VAMOS A ECHAR MUCHAS ACAPARRAS. LAS ALCAPARRA. CEBOLÍN, UN POQUITICO, PORQUE LAS ALCAPARRA TIENE MUCHA SAL. ESO TE VA A DECIR. AY, PERO COMO SAVES TÚ. PERO NO SE LE VA A DECIR. PERO UNA ALCAPARRA. VAMOS A UTILIZAR 2 LIMONES, DE LOS CUALES UNO ES ESPRIMIDO. AQUÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. Y RAYADURA DE LIMÓN, SAL Y PIMIENTA, SAL Y PIMIENTA, ACEITE DE OLIVA, VINAGRE DE MANZANA Y SALSA DE SOLE. Y YA. MEZCLAMOS, MEZCLAMOS, Y MIREN CÓMO VA A QUEDAR ASÍ. QUEDA ASÍ, MI GENTE, MIREN Y QUÉ BELLETA. Y ENTONCES, UNA RECETA SÚPER TOSTÓN, MIREN ESTE ES UNO MÁS GRANDE, Y VAYAN DECORANDO SUS TOSTONES, PONEN EL MOLDECITO, LA DREAN EL TANTÓN Y SE LO PONEN AHÍ ENCIMA EN FORMA DECORACÓN. UNA MANERA DE DECIRLE AL ESPOSITO, TE QUIERO CON TODO Y PANTITA, PERO VAMOS A REBAJARLA.